Oye, Mari, ¿has estado enferma? No, amiga, nada que ver, ¿por? Ay, pues qué raro, porque ayer vi salir de tu casa un médico. Mira, qué coincidencia. Yo justamente ayer vi salir de tu casa un militar y que yo sepa, no estamos en guerra. Ay, chicas, ¿qué les cuento? ¿Qué? Ay, me parecen increíbles las nuevas generaciones. Ay, las nuevas generaciones de champús, ¿verdad? No, ¿qué de champús? Las nuevas generaciones de chavos. Oye, las chicas se acuestan con sus novios y apenas los conocen. Oigan, ¿saben a qué hora se acuestan las niñas decentes? No, ¿a qué hora? A las ocho. ¿Por qué? Porque a las nueve se tienen que ir a sus casas a descansar. Ríete, mensa, es chiste. Ríete, mensa, es chiste. Fuera de guasa. Doña Gertrudis tiene razón. Hoy en día los chicos están desatados. Yo, por ejemplo, nunca tuve relaciones sexuales con mi marido antes de casarme. ¿Y tú, Mari? Bueno, miren, yo no les voy a decir mentiras. La verdad es que yo sí. Pero, amiga, te juro por esta que yo no sabía que se iba a casar contigo. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.